El flujo Mesmer entendía la salud calibre del proceso de la vida a través de cientos de canales eléctricos que recorren el cuerpo humano. La enfermedad sería causada por los obstáculos, sin tocarlo. Se puede sanar sin tocar. Hoy se supone que al igual que cualquier otro método de inducción de trance hipnótico, aquellos pases favorecían la liberación del espíritu, abriendo el subconsciente del paciente, cuya voluntad quedaba vulnerable a toda suerte de sugestiones. Pues bien, ya veis hasta qué punto el mesmerismo era mucho más que una técnica hipnótica, porque además estaba plenamente vinculado con cuestión espiritual. Todo esto lo iremos desglosando poco a poco, pero mirad, mirad y mirad lo que ahora vais a ver aquí. Este término también fue empleado en el siglo XIX por una congregación religiosa llamada Ciencia Cristiana. Describía las influencias mentales maliciosas o ignorantes, imperceptibles o las que no se les presta atención y que dependen de que los sujetos crean en ellas. Y diréis, bueno, ¿y qué? Haced un poco de memoria. ¿Estuvimos hablando de Ciencia Cristiana o no? Sí, estuvimos hablando de Ciencia Cristiana. Y básicamente lo vimos en el asunto de Puertas Dimensionales, pero especialmente en un apartado, que ya llevamos seis temas, y aún vendrá alguno más, si Dios quiere, que es el tema del Espíritu Santo. Estas personas fueron las que en el siglo XIX sacaron la corriente, ya antigua, una vez más, actualizada, que provenía de las fuentes más poderosas de espiritismo para negar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Lo mostramos en esa conferencia que parece ser que a muchos ha impactado, pero que a algunos les ha importado realmente un bledo, por desgracia. Esto no son bromas. Esa doctrina proviene de los canales espiritistas. Algunos sé que eso les duele mucho, pero yo no puedo decir otra cosa que la verdad. Luego que cada uno crea lo que quiera. Pero si nosotros desechamos el conocimiento que Dios nos da, caemos en errores que nos pueden llevar sin darnos cuenta al mismísimo espiritismo. Pero bien, cada uno decide por sí mismo. El comienzo de la hipnosis nos relata aquí, es la sociedad hispanoamericana de psicología aplicada. Ya veis que esto no es ningún invento, son gente que está en el tema. Os voy a leer solo una parte de todo esto. Y nos dice, aunque ya existen precedentes históricos del uso de técnicas similares a la hipnosis empleada por los egipcios en los llamados templos del sueño, ya veis si viene de hace años, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando se inicia el primer estudio sistemático de lo que suponía un estado psico-fisiológico especial que más tarde se conocería con el término de hipnosis. Ya veis como una vez más el paganismo, vinculado con esos conocimientos misteriosos, siempre provenientes del mundo satánico. Ya provenía esto de Egipto. Evidentemente no fueron los precursores, eso ya venía de antes. Franz Anton Mesmer, doctorado en Medicina y Filosofía a sus 35 años en Viena, escribió su tesis doctoral titulada De planetarium in fluxu, influenciada por las teorías de Paracelso sobre la interrelación entre los cuerpos celestes y el ser humano. Mesmer formuló la famosa teoría del magnetismo animal, que nos venía a decir que todo ser vivo irradia un tipo de energía similar o parecido al magnetismo físico de otros cuerpos y que puede transmitirse de unos seres a otros llegando a tener una aplicación terapéutica. El médico austríaco se instaló en París y con el paso del tiempo fue tan grande su influencia y tan extendida su fama que se convirtió en el médico tanto de los pobres y desheredados como de los ricos y poderosos, incluso del mismísimo rey de Francia. El asunto llegaría hasta la Academia de Medicina de Francia que determinó que no existía ningún tipo de influencia o energía magnética en las curaciones mesméricas. ¿Qué era lo que realmente producía la curación? Serían los discípulos de Mesmer y posteriores investigadores quienes determinarían que las milagrosas curaciones en los trances hipnóticos llamados sueños magnéticos o mesmerismo hasta aquel entonces se producían por una condición llamada sugestión. Un cirujano escocés llamado James Bright fue el primero en acuñar el término hipnosis enunciando una de las formas que lo explicaban. La fijación sostenida de la mirada paraliza los centros nerviosos de los ojos y sus dependencias que alterando el equilibrio del sistema nervioso produce el fenómeno. Así trabaja la hipnosis, buscando esos centros nerviosos. Por tanto, ¿qué es lo que nos altera? Nuestro sistema nervioso. Pero para llegar a ese sistema nervioso hacen falta esas puertas. Y en este caso las puertas era el sentido de la vista. Así, a través de la vista, se puede llegar a hacer todo este fenómeno que realmente algunos dicen que es muy bueno, pero que por desgracia es una cosa que ya sabéis, como dijo Helen White, cuál es su procedencia, totalmente satánica. Aquí tenéis estado cataléptico, catatónico, típico de hacer levitar personas que se ponen rígidos también, etcétera, etcétera. Freud, el famoso psicoanalista, también dice que se confesó que era un mal hipnotizador y luego se entregó solo a la teoría del psicoanálisis. Pero ha habido personajes muy reconocidos que han hecho precisamente todas estas cosas, las han practicado. Y bien, aquí nos habla cómo es la hipnosis, cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero claro, ellos lo pintan desde el punto de vista que es una cosa muy buena. Ahora, evidentemente esto no va por aquí, ni de casualidad. Nosotros sabemos lo que sabemos, no caigamos en estas cosas, porque realmente Satanás a través de esto hace verdaderos estragos. Gracias. 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 Gracias.